de la Fuerza Aérea del Ejército, del Ministerio de Defensa, de la DNCB, están participando en la búsqueda de una avioneta que desapareció de los radares cuando viajaba de Puerto Plata a Barahona. La han buscado, Andrés, hasta por los centros espiritistas y no han dado con ella. La aeronave partió de Puerto Plata hacia el aeropuerto María Montez de Barahona, pero le fue autorizado regresar porque ese aeropuerto estaba cerrado, según lo que ha dicho el Instituto Dominicano de Aviación. El informe explica que la última posición observada por el radar de Puerto Plata fue en un punto geográfico ubicado en la cordillera septentrional. El avión matrícula N-17YR, ahí estaban viajando dos personas, entre ellos un piloto venezolano de nombre Oswaldo Bisilic. Ya se está hablando de que probablemente esté en Sudamérica esa aeronave. Andrés. Exacto. Lo más probable. Todo tiene como los tintes de lo que ha ocurrido en otras oportunidades con avionetas y aviones que se desaparecen de los radares y que uno no entiende además la logística con la que opera el centro de control, porque fue remitido a Barahona y resulta que el aeropuerto estaba cerrado y el centro de control no sabía que el aeropuerto de Barahona estaba cerrado. Yo no entiendo. Habrá que preguntarle al mago qué, a un mago o algo así, porque el centro de control cuando devuelve la nave, cuando le dice que está cerrado el aeropuerto de Barahona, yo pienso que debió tener algún conocimiento previo de que ese aeropuerto no estaba funcionando. El aeropuerto por demás ya ha sido de muy mala suerte para el sur, porque nunca se ha podido usar casi en propiedad como un aeropuerto. Ocasionalmente allí aterrizan naves, helicópteros, etc. Uno no entiende, pero ahí hay un misterio raro, porque no lo han podido localizar, no ha habido rastros, no hay despojos de la nave. Y es sospechosa la manera también en que hizo su maniobra. Ya hemos tenido otros casos, tú recordarás, de naves que han desaparecido desviándose de la ruta y han terminado en las selvas de Venezuela o en Colombia. O sea, que habrá que esperar el desenlace de un hecho que se ha repetido aquí en este país. Pero que uno pensaba, como hacía ya un tiempo que no había hechos similares, uno pensaba que no iba a ocurrir, por lo menos ahora. Bueno, por lo que ya no hay que esperar es por el informe de participación ciudadana con relación a las elecciones del pasado 5 de julio. Entre las recomendaciones de participación está cambiar el pleno de la Junta Central Electoral. Y ellos en su informe final de observación electoral dicen que durante los procesos electorales de este año, la Junta Central no ejerció el poder que le otorga la Constitución y las leyes para cambiar los aspectos sustantivos que han afectado tradicionalmente los comicios. Es un documento extenso el que ha redactado Participación Ciudadana y que fue presentado a los medios de comunicación por esa entidad, que sostiene además, aunque es cierto que la Junta afrontó circunstancias especiales y difíciles, en muchos casos sus decisiones fueron cuestionadas por la opinión pública y por la oposición política, además de que en varias de sus disposiciones fueron rechazadas por el Tribunal Superior Electoral. Participación Ciudadana dijo que las mayores falencias del órgano comicial fueron en las funciones de control y supervisión de los actores políticos y que sobre todo perdió la oportunidad de constituirse en una verdadera contención del desbordado abuso de poder, función que le otorga la Constitución y las leyes. Sí, yo leí el documento anoche, un documento bien sustentado. Hay que agradecer siempre a Participación Ciudadana su activismo por fundar ciudadanía en este país y este documento es válido para hacer ese juicio porque es una crítica bastante objetiva, porque toma en cuenta factores que son favorables para la Junta. Esta Junta es muy dichosa porque lo que acumuló como errores, como falencias, como debilidades, el enorme cúmulo de todos estos elementos podría haberla descartado en el tiempo y en el espacio. Pero lograron culminar un proceso, llegaron arrastrándose de rodillas y tuvieron que descuidar muchos elementos propios del poder que le concierne a la Junta y que está establecido en las leyes. Por lo tanto, el informe es muy bueno, redondea el cierre de todo este proceso electoral que nadie tiene idea de cuánto costó. Yo, mientras leía el informe, pensaba en cuánto le costó a este país la elección de este gobierno que va a entrar. ¿Qué cantidad de dinero se pudo haber gastado en las candidaturas de Gonzalo Castillo, por ejemplo? Nadie tiene idea, es un secreto de Estado, pero son millones. ¿Cuánto gastó Luis Abinader, los demás partidos? ¿Cuánto gastó la Junta en logística, en equipos que después no se usaron, como en el caso de las municipales? Este larguísimo proceso hace de la democracia en la República Dominicana, probablemente la democracia formal más cara. Bueno, entre la compra de los equipos que solo usamos en las primarias y todos los programas y todo eso, se hablaba de unos casi 3 mil millones, pero el montaje en sí todavía no tenemos cifras, porque además se alteró el presupuesto por los kits de protección que se tenían que adquirir por el tema del COVID-19, que eso no estaba estipulado inicialmente, Andrés. ¿Cuál es rosa lo que le dan a los partidos? Lo que los partidos recaudan, Gonzalo Castillo recaudó en una sola noche, en una sola noche, más de 200 millones de pesos, porque eran cubiertos a 2 millones de pesos cada uno y a 2 millones y medio. ¿Cuánto habrá recaudado Luis o los partidos que tienen opción desde el poder? Esta es una democracia cara. Nosotros tenemos el nivel de costo de un voto, de acuerdo con el centro de estudio de los procesos electorales que funciona en México, que hace contabilidad de cada uno de ellos. Cuando países de cierto nivel y tradición política pagan 6, 4, 5 dólares por cada voto, nosotros vamos pagando 30, 29. Es una cosa monstruosa. Este país es irracional en lo que respecta a eso, a esos factores. ¿Cuánto nos cuesta este proceso democrático? ¿Cuánto nos cuesta la democracia? La democracia es muy cara, esa democracia formal en este país. Es carísima, pero carísima. Uno se pone una pensada. Mientras yo leía el informe, que hay una recapitulación previa. Yo decía, Dios, pero algún día en este país tendrá que reinar la razón. Uno no puede fundar una democracia con tantos déficits y a un costo tan alto. Eso no tiene madre lo que cuesta la democracia en este país y lo que cuesta un voto en la República Dominicana. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, Andrés, porque hoy, mañana, pasado, toda esta semana, tengo que pagar con creces los cumpleaños que se nos quedaron el jueves y el viernes porque estábamos dando cobertura a la tormenta Isaías y su paso por el territorio nacional. Además, vamos a hablar del año escolar, que está en la cuerda floja y ya estamos con el tiempo encima. Padres, por ejemplo, en los colegios que tienen que pagar la reinscripción, hay un proyecto y todo eso. Vamos a hablar en nuestra entrevista central. Y se nos va a quedar el tema del PRM. Ahí, ya se están peleando los compañeritos del PRM. La carta que envió Feris Iglesias y que ha sido amonestada por el presidente de ese partido. Sí, bueno, ya eso es un buen tema que tendremos que tocar, aunque sea mañana porque ese tema está ardiendo por debajo. Sí, está caliente eso, Andrés, ya. Y todavía no han asumido. Vamos a una pausa. Ya regresamos con nuestra entrevista central del día de hoy. En breve, llega al mercado una opción que promete minimizar los efectos del COVID-19. ¿De qué se trata? En la segunda hora, los detalles. Más adelante, en la entrevista central de este lunes, conversamos con Antón Tejeda, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. ¿Están las familias preparadas para que sus hijos reciban docencia de manera virtual? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta modalidad? Los sabremos tras la pausa.